Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Más nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Seis, ve, con el cielo Leó a la, la, la la ola Se a la persona En ti confiaré Se a la persona Miится幾 problem En ti confiaré Científicos Una Una Self